hola chicos chicas qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo capítulo de las aventuras y desventuras de apes odyssey cómo estáis y continuamos con ave en el rescate de nuestros compañeros ya tenemos sacados 49 mudocoms de 47 que nos quedan vale de los 100 han palmado 3 hemos salvo a 49 que no está nada mal y quedan 47 y vamos a pasar a zula número 3 así que vamos de camino para allá por cierto saluda a los telespectadores eso sígueme dale a like comparte suscríbete vamos con el último zula mira hay un perro justo en la parte de arriba 2 2 y 2 y 2 y 2 2 y 2 Es que los Sleeks tienen mascotas que son los perros estos ¿Ves? Era un perro como mascota ¡Vamos de Dios! ¡Fuíbelo! ¡Vamos de Dios! Vale, aquí y aquí arriba no hay nada, ¿no? No No Vale, pasamos por debajo Aquí tenemos las bombas A ver Ah, claro, que tenía bombas ya Vale, vale Hola Hola ¿Sígueme? Ok ¿Sígueme? Ok Espera Ok No lo sé Vale Y ahora Hay que tener mucho cuidadico No Reventamos eso y le podemos capturar Hola 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 No, se huele loquísimo Claro, la idea era poder capturarlo Pero... Vale, aquí hay que venir Capturas al desliz Perro, ven conmigo Atrápale Vale Vale, ahora vienes por aquí Hombre, la otra opción es matarle a distancia Lo que pasa es que cuando tire de la palanca me van a venir ocho perros Sabes Entonces se me ha ocurrido una idea que podemos aplicar en este Bien Podemos hacer esto No Bien Cabrón Vale, matamos a este Entonces venimos aquí Claro, hay que pasar por esta zona Entonces a este le matamos Y aquí me sucede Entonces venimos aquí y subimos Vale, pero la idea es destruir este Poseer a ese bajito Y ese sí que podrá usar la M16 que lleva Esa es la idea Vamos a ver si conseguimos hacerlo No, pero la idea es ponerse en una buena posición para que cuando explote Bien 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 Ahora sí Vale Vale, eso es lo que había que hacer Vale, te han traído Hola Hola Sígueme Ok Sígueme Ok Espera Ok Hola Y dale a like y comparte Vamos a rescatar a estos dos Y ya está Venga, 51, ya vamos a la mitad Vale Y ya estarían las tres abiertas Y ya podemos pasar al Zulag 3 Vale Yo supongo que de aquí terminas el 2 Terminas el 2 y pasas directamente al 3 Claro Y esto será más o menos igual o idéntico al otro Vale, vale Vale, vale Vamos a matar Vale, vale Y ya hay 10 Ok, 10 Pero esto, ¿cómo hago yo? Como hago yo? Estos son niveles más difíciles Y ya estáis Y ya estáis Ya estáis ¡Suscríbete! 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 Eso que tiene que darte dormido amigo Hola, hola Hola, hola Sígueme, ok Vale, creo que tú te tienes que quedar aquí Espera, ok Hola, hola Sígueme, ok Vale, y aquí rescatamos Hazte al nuevo Perfecto Vale, pues ya está ¿Tenemos bombas? Sí, tenemos tres Vale, genial Mira, además te las ponen aquí en plan de Mira, aquí hay más bombas Por si no tienes, aquí tienes ¡Ayuda! 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 ¡Arnudo! ¡Ayuda! 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 ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me pasa por celebrarlo! ¡Y se matan entre ellas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me pongo a celebrarlo y me matan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vale, aquí hay 2 Perfecto, 54 Venga, arriba Sigo teniendo 3 Por lo cual Vale Entiendo que por aquí ya está abierto Y te puedes ir y ya se activaría el nivel Digo yo, no lo sé Sí, se activa, perfecto Vale, primera puerta completada Vamos con la segunda Buena agilidad Me estoy sorprendiendo hasta a mí Era mucho suponer Vamos a hacer por aquí ¡Suscríbete! Hostia, que gracioso Vale Necesita salvar a 4 Cuidado Vale, supongo que con esto Hijo de perra Como acabo de trolear Como estaba el bicharraco ese Ahí Dice que quiero saltar y correr Pero claro, viene este pavo Que está ahí el plan troleo ahí Y me mata Así de majo Sí, es muy simpático Él es muy simpático Es un Sleek De lo más simpático que te puedes echar en la No sé si es que tienes que ir con un Sleek Puede ser, es que vayas con un Sleek No lo sé De hecho No Mierda Caiga peso, mierda Me mata Ahí ya de Pfff 1, 2, 3, 4 Mierda Mierda Mierda, no quería eso No quería eso Eso no lo quería Uff Dan nueve, chaval Es que luego, claro Luego vienes aquí Uff No, hay que aguantar un poco más Bien Entonces si yo me tiro con este Caigo aquí Vale Bueno, pues nada Así muero también Y por aquí ¿A dónde voy? No Es que es demasiado para mi Voy a este juego Vaya pedazo de Y acá me da Y acá me da Vale, bien Vale Vale, me tiro con este Caigo aquí Activo esto No, me mato Vale Es que no me mataba No, me mato igual Vale, vale No, es que ahí tienes que ir Obligatoriamente Con Con el Sleek No hay otro Porque luego bajar por aquí Con el Sleek No puedes Esta es chunga Esta pantalla Agüita con ella Porque es chunga A ver la otra Esa es bastante difícil Yo la veo bastante chunga También es muy difícil Vale Vale Esto es para salvar A los Sleeks A los Mudokons No Esto sí que es chunga Esto hay que reconocer Que es Claro Tienes que hacer Uff Que chunga tío Bueno Pues Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Vale Y en el próximo episodio Continuaríamos Las aventuras Continuaríamos Las aventuras De Abe Vamos a guardar Zulag Three Y en el próximo capítulo Continuaríamos Las aventuras Vale La verdad es que Va muy bien Yo creo que le queda ya poquito Le debe quedar poquito Porque son cuatro Zulags Amigo Ya sé por qué Tienes que hacer Primero el otro Porque Te dará el poder Scrum Ese como se llame Podrás regresar Si Si Tiene que ser así No hay otra Es así Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Like y favorito Si te gustó Dislike Si no te gustó Comenta lo que creáis Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En un nuevo vídeo Saludos Hasta luego Chau 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 Chau